por kilo por medios y por cuartos la mayoría están en cuanto en 65 pesos tengo unas pulpas de 65 y tengo otras pulpas de 75 estas las tengo todas en 100 pesos 100 pesitos todos los sabores viene el paquete así de 25 piezas te lo vas a llevar por 50 pesos que tal amigos muy buenas tardes bienvenidos a la barata que arrebata el día de hoy estamos aquí en super miche y que creen aquí van a poder encontrar todo para escarchar su bonita chela o su bonita bebida para los que tienen negocio o quieren poner negocio este es un lugar perfecto porque van a encontrar tanto lo que son las pulpas lo que es el piquín lo que son diferentes líquidos que le pueden poner así como hay hay unas que se llaman esferas ahorita les enseño porque hay varias cositas que le pueden poner a las bebidas para que sepan más chidas y bueno amigos ahorita estamos ya viendo las pulpas hay pulpas de diferentes sabores platícame un poquito los precios amigo en cuanto las podemos encontrar estas las podemos encontrar por kilo verdad son todas por kilos lo puedo vender por kilo por medios y por cuartos la mayoría están en cuanto en 65 pesos tengo unas pulpas de 65 y tengo otras pulpas de 75 las más caras las de baratas son por ejemplo fuego esta mango cual otra mora azul mango chamoy tamarindo tamarindo y de las ya cotizadonas en cuanto cuáles son las que vienen siendo de pelón chica chifileta este tamborcito escuincle y mora crayón son las de 75 paritos va y bueno también pueden encontrar varios saborizantes para cerveza como estos que están viendo para que preparen la bebida cubana mora manzana verde piña mango cereza fresa frutos rojos y en cuanto las tenemos esas las tenemos en un precio de 60 pesos de mayoreo ya siendo la la caja con 12 piezas la tenemos en 58 oye y de cuántos mililitros es de un litro es de un litro va 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 y ya que estamos en esas por ejemplo acá tenemos unas que se llaman bubas o de que otro nombre se llaman perlas explosivas eso perlas explosivas me gusta más con esas que puedes preparar las famosísimas sodas que italianas y esas en cuanto las tenemos estas las tenemos en 135 135 varitos el bote la botella de un kilo de un kilo va perfecto y en la parte de acá abajo que tenemos son culpas estas culpas ya vienen en envase de plástico y eso está tranquilo un kilo 100 gramos ok un kilo 100 gramos y esta culpa ya viene así envasada amigos para los que no les guste ahora sí que como le llaman el que no les guste comprarlas a granel estas ya vienen envasadas y vienen estés selladas para que viene el el sellado ya de fábrica de fábrica y por cuanto nos vamos a llevar están de las llaves en 58 pesos estas y estas las tenemos de 65 58 y 65 pesos oye y estas detrás de cámaras me platicabas el sirope neón verdad este es para que brille me decías en la oscuridad esto es como para antros bares o si tú vas a tener una fiesta nocturna y quieres que brille con la luz negra estas son las ideales que se ven luego que traen ahí ya sabes la gente para ahora sí que beber algo bien colorido bien neón y bastante perrón estas por ejemplo en cuanto a los roms de bar amigo estas las tengo todas en 100 pesos 100 pesos todos los sabores aunque los colores en precio de amayoreo ya por caca que viene saliendo en 95 pesos la pieza perfecto y oye y de este lado que tenemos estos son siropes básicos son jabón son jarabes de sabores para las bebidas estos nada más contienen lo que es este el sabor y el color esos no contienen alguna especie de color de brillantina o colorante artificial estos los tengo en 78 por caja te los dejamos en 78 por caja 68 oye y aquí arriba que es lo que tenemos aquí arriba tenemos lo que es este sirope glitter estos contienen brillantina comestible ah se alcanza a ver mira de hecho es el es el brillo que tiene aunque como el brillo de sus ojos este igual de igual manera lo tenemos en 100 pesos por caja lo tenemos en 95 en 100 en 100 pesos por caja en 95 estos se ocupan más como para una fiesta en jardín o un negocio que esté a la luz del día ah ok coctelería así bastante perrona con mucha luz y bueno estos vasos les van a encantar porque viene el paquete así de 25 piezas te lo vas a llevar por 50 pesos pero si los compras por caja estos te van a venir costando 45 pesos solo porque viste la barata que arrebata la tienes que decirles amigo y eso está sacando amigos con estos son igual para michelada y estos vasos los tengo en 60 pesos 60 pesitos 60 pesos por caja bueno paquete de 25 60 por caja te lo estás llevando en 55 pesos venga baratas que arrebatan para que hagan sus pedidos oye y el bolt me interesa también de una vez aprovechando porque me dijiste que ibas a tener una promoción para todos los amigos que están viendo este este bonito vídeo para que vean y digan cuánto está el bonito bol en cuanto nos vamos a llevar el bol de amigo 95 la reja con 12 piezas 95 la reja con 12 piezas para que hagan sus pedidos del bonito bol y bueno ahora están por acá los bonitos polvos miguelitos verdad si son conocidos así mundialmente y estos porque los venden por kilo verdad estos los venden por kilo por cuarto por medio y el kilo como nos lo podemos llevar prácticamente el kilo del miguelito de los tradicionales sabores básicos esos te los dejo en 48 el kilo en 48 el kilo estos que ya tienen por decir mi pica fresa chiquilita espincle lucas esos te los vengo dejando en 52 pesos perfecto es más carito el lucas espincle chipileta y todos esos ya son los famosos y ya si quieres comprar por ejemplo algunas salsas paralitas hay de maracuyá piña guajillo naranja hot fantasma cajún mango habanero e incluso barbecue mezquite barbecue como hawaiana hay muchísimas salsas y estas por ejemplo a como me las voy a llevar estas por pieza te las dejo en 68 pesos 68 pesos por litro ya por caja te los dejo en 59 pesos ok oye y si queremos sabores gourmet a como nos los vas a poner esos los tengo en 88 y te los dejaría por caja en 82 pesos el gourmet son como estos va que es naranja mezcal mango habanero tamarindo chipotle piña mango que son los meros picudos los que rifan aquí y bueno pues también hay precio dime también si te llevas la caja de decir de salsas tú la puedes combinar con sabores gourmet y con los sabores básicos de igual manera y los mejores precio eso me gusta baratas que arrebatan y acá abajo que tenemos el la marca la isla son igual salsas pero estas son de pupa natural esta salsa para que es igual palitas esta es igual para los pupa paralitas y muchas de estas las son para naturalistas y esa como me la vas a poner esa la de a medio litro la tengo en 74 y las de al litro las tengo en 120 perfecto miren chicken sin dato y qué sabores hay en estas tenemos guayaba habanero tequila habanero arandano habanero de mango habanero arandano habanero tenemos a guayana y coco y de este lado que tenemos amigos estos son son donadores son jugos de carne para preparar carnes en los asados tenemos también jugos razonadores para alitas y tenemos también esta con hierbas finas de este lado abajo tenemos salsa tipo inglesa y jugo sazonador que ven estoy yendo a jugo mario estos son muy buenos para tu negocio porque tienen es muy similar el sabor y aparte de todo son económicos por ejemplo a ver estos de acá arriba en cuanto están estos los tengo en 60 pesos por caja te los dejo en 55 ok y los de abajo igual estos los tengo en 55 ya estos tengo una promoción a partir de tres piezas te los dejo en 50 pesos de que son de un litro verdad son todos de un litro ok y también tienes por galón también manejamos lo que es galón especial se inglesa y guasa sonado ok para negocio y les recordamos que el negocio se llama super miche la dirección cuales es accesoria número 5 estamos sobre el andel principal de la calle rosario es la el acceso número 10 estamos a 33 locales a mano derecha es el mercado de la merced mercado la merced es el principal o cómo se llama si es la nave mayor principal de la merced nave mayor principal de la merced para que se ubiquen y el número telefónico para que igual cualquier información 55 84 00 16 79 perfecto tome nota hacen envíos todos los de acuerdo a la poquetería perfecto dirección teléfono los horarios de servicio es de lunes de lunes de lunes a sábado de 7 a 6 de la tarde domingo domingo de 7 de la mañana a 4 de la tarde perfecto una caja y cuáles son las formas de pago de pago tenemos este depósitos en tarjeta tenemos cobro por tarjeta de crédito de débito y pago de contado ok transferencias y bueno amigos así es como llegamos al final de este vídeo no olviden suscribirse darle like compartimos en un próximo vídeo la barata que arrebatada para la cámara amigos no recuerden que estamos en super miche van a encontrar siempre así el logo estamos en la nave mayor y aquí está en corto la puerta número 10 y este vendría siendo el andador para que no se me vayan a perder y bueno si andan muy perdidos aquí por la zona manden un mensajito a los números que aparecen aquí en pantalla y les pueden mandar la ubicación no está tan difícil yo llegué por el metro merced a mí se me hizo más fácil por el metro merced se los recomiendo más es dentro del mercado y están a unos pasillos de aquí entonces pues cáiganle aquí los esperamos bye y 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